y bien amigos de su canal el salvador en el campo ahora les vamos a mostrar siempre un catálogo pero esta vez de embriones decimos embriones que son ya el resultado las vacas receptoras pues tuvieron sus hijitos y aquí están ya están en criadas ya están amamantando y aquí vamos a ver una serie de vacas que con su respectivo retoño y ustedes van a notar esto de que las vacas pues son de una raza pero el embrión sale ya de una raza pura que puede ser guir o cualquier otra pero en este caso la mayoría guir para poder tener esa producción e ir mejorando el ato así ustedes lo pueden ver de primera mano con sus propios ojos así es que los dejamos que disfruten de este catálogo de vacas en criadas con sus respectivos embriones en su momento y ahora ya una realidad unos terneritos novillos novillas perdón terneros toretes novillas ya el cansancio me hace que cruce las palabras verdad pero bueno ahí estamos que disfruten este vídeo les deseo ricardo escobar de su canal el salvador en el campo de su canal 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 de su canal